Buenos días, número 3, vlog más menos de 13, probablemente mañana no haya vlog más, no lo sé, porque me voy muy temprano, entonces me da mucha flotera, entonces digo, ahí no hay, I'm sorry, ah no, no, no he pasado ningún video, terminé borrando aplicaciones, no sé, he podido hacer eso, ya sé, no me he despedido de ningún vlog, lo siento, pero se me va la pinta, no les había contado que en primer día, se me perdió un arete, miren, entonces se me perdió, pero bueno, no me quería citar porque me va a pedir el otro, aunque nada, mi tibia ya tiene solo uno, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos desayunando, bueno, yo ya acabé, en Cuba no estaba muy rico, Tyler llegó con un troco de hot cake, y hoy terminó, y ahora le dieron un troco de filaquiles, entonces estamos aquí, yo creo que voy a ir para otro jugo de melón, no lo sé, el día de hoy es nuestro último día en la pinta, bueno, el mío sí, tal vez no sé cuándo se va, pero yo sí, mañana me vuelvo en temprano, entonces es como mi último día, no tenemos un plan cinco, solo tenemos un evento hoy, que nos dio ayer Karenina de ir, entonces hoy vamos a estar, bueno, ese es el plan, a ver si no se nos gusta algo y ya no podemos llegar, porque son unos salones, ajá, al lado de la comida, son unos canales más, salones más chiquitos, entonces es menos gente y ya prácticamente te cierran la puerta y ya no puedes entrar, al menos que salga una persona o algo así, entonces a ver cómo nos va, y qué más, no sé, pues sí, eso es todo, ya solo me queda una playera que no he usado, pero es como muy formal para viajar, entonces me voy a poner mi playera de mi compro, que tengo ahí, que me quedó ahí, bien bonita, entonces, sí, ya los veo, hola, bueno, si ya sabía, ya no se los de verdad, pero voy un poco retrasada, porque voy a la firma de, bueno, no sé si es firma, nos he hecho una presentación de Gaby Vargas, que es esta la 1, son 12.40, y venía ya aquí exactamente cuando me di cuenta que no traía mi fase de prensa, entonces tuve que regresar, y para mí no hay que decir más cosas, entonces acabo de borrar con mis aplicaciones que no estoy usando ahorita, para poder grabar, entonces, pues sí, voy a ver a Gaby Vargas, no le he oído yo nada de ella, sé que ella escribió que hubo con Jordi Rosado, pero mi suegra es fan, bueno, no sé, muy no es fan, pero se le gustan sus libros, entonces yo le quería regalar uno, pero no me llevó a tiempo, y entonces le dije este, me le pedí sus libros, que ella tiene, que yo le hemos regalado, no vi yo, le pedí uno, y pues voy a ver si logro que se los firme la señora esta, entonces fue así, salgo porque la verdad no había visto a qué hora era, sino que no me ocurrió ver, y ya vi que era ahorita la 1, entonces, pues a ver qué show, yo le digo, pero tal vez no estaba lista, porque se supone que hasta las 3 teníamos evento, pero, sí, entonces ahora voy a estar mirándola aquí, y mis pies bien malitos, tal vez me dio, como para cubrir las heridas, pero nada más no me funcionó, entonces le dije, a ver que mejor me voy a ir de todas maneras con mis cancras, aunque todas las cancras no salieron muy buenas, porque son de agarrar atrás, pero por más de que lo aprieto todo, se resbala, o sea, se van hacia abajo, entonces termino aplastando esa parte, y caminando como que si fueran simples chanclas así normalitas, entonces, pues sí, acá los veo, por estar en la fila, para la señora Gaby Vargas, para mi perigrada, así que lo logramos, lo logramos, pero la número 3, ya era el número 2 del muchacho, le dijo a la muchacha que lo pasaron, ¡Holi! perdón, la desaparición, para mi que me quedé sin batería, en lo que pasó en el día, fuimos a la presentación de este librito, y lo estaban, y dio una dinámica y me lo gané, entonces, obvio, pasé una hora y me cacho en fila, pero conseguí este libro, y me compré el 2, bueno, mi mamá me lo compró, porque mi mamá no sabe ahorita, pero, I'm sorry, mam, me compré el 2, porque según estaba firmando todo, y a la primera hora me dijeron que no, pero estoy usando, viendo, y las influencias de aquí, de booktube que tienen algunos, hacen que me firmen el 2, entonces, para que valga el 6 de todo, pero ahí vamos, y estamos esperando a Saibet, que fue la firma de Carlos Góz, tengo Sánchez para su mamá, pero dice que está lleno, entonces, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar,